El queso paipa, un producto de tradición. A pesar de que la producción de alimentos alrededor del mundo se encuentra cada vez más tecnificada, la industria de los quesos madurados aún mantiene vigentes las prácticas artesanales de producción que dan como resultado el sabor especial de sus productos. Al igual que los quesos europeos, el queso paipa se caracteriza por requerir un cuidadoso proceso de elaboración artesanal para lograr su sabor y consistencia particulares. Doña Luz Herminda, quien ha dedicado gran parte de su vida junto con su esposo a la producción de este queso madurado, nos explicó cómo se elabora un buen queso paipa. Los ingredientes, leche fresca, de buena calidad, limpia, de buena calidad desde el principio. Cuajo y sal, esos son los ingredientes, no más. Ya teniendo la leche, se pone a tibiar, que logre una temperatura de 34 a 36 grados. Se le echa el cuajo, el cuajo va en agüita hervida y con un poquito de sal. Se deja 20 minutos, se rebulle, se corta la cuajada y se dejan 10 minutos más. Luego se desuera, se le saca el suero que quede la sola cuajada. Esa cuajada se pasa a la mesa, bueno ahí se amasa, se le echa la sal, se amasa un poco más que quede finita, pero se amasa, no se soba, se amasa. Y luego va a los moldes con un lienzo, va el lienzo dentro del molde y se echa ahí la cuajada y luego se exprime, se exprime que no le salga nada de suero. Se lleva a la prensa, se coloca sus tapitas y todo lo que se necesita y se prensa, que quede bien prensada para que no le quede absolutamente nada de suero, para que tenga un proceso de madurez bueno, no debe quedarle nada de suero. ¿Y por qué la leche tiene que ser limpia, que no esté ni en garrafones asoleados ni nada? Mejor dicho, es que es una leche fresca para que el proceso de madurado no haya problema, porque si no los quesos se soplan, mejor dicho, va a haber muchos problemas. Si la leche, de ahí depende la clave, de la leche. Limpia, bien desde el comienzo, que todo esté bien higiénico. Cuentan los productores del municipio que la receta del queso paipa se remonta a tiempos de la colonia, donde los campesinos debían recorrer largas distancias desde sus tierras hasta el mercado de paipa para comercializar su leche. Frente a este problema, los productores empezaron a cuajar la leche para convertirla en queso y así disminuir las pérdidas al transportar sus productos. Con el paso del tiempo, el queso de paipa se convirtió en un producto muy reconocido. Esto le permitió obtener el estatus de producto con denominación de origen, lo cual quiere decir que el queso paipa solo puede ser producido y comercializado bajo dicho nombre si es elaborado en los municipios de Paipa y Sotaquirá. La característica principal que tiene esta región para producir el tipo de queso es primero la calidad tanto composicional como la calidad higiénica con que se produce la leche. Segundo es la característica de nuestro granado, ya que tenemos un enfoque genético, ya sea normando, holstein, donde buscamos razas ya más convencionales que se aclimaten y se aclimatan a la zona. Entonces ya tenemos, como pueden observar, trivídeos entre normandito, ganado criollo. Y la característica principal es que este tipo de ganado, la calidad de composición de sus leches y sólidos totales, pues le da la característica a la producción del queso tipo paipa. El estamento municipal también ha cumplido un papel fundamental en los logros que se han obtenido en la comercialización del queso paipa y actualmente se sigue trabajando para mejorar las condiciones de los productores del municipio. El queso paipa tenemos una intermediación fuerte, la idea nuestra es que si subimos la venta de queso paipa a nuestros campesinos le paguen la botella de leche más cara, desafortunadamente no está pasando. La idea nuestra es que este campesino que la produce también pueda tener un 200 o 300 pesos por encima de lo normal que se paga para que él reciba su ingreso y al mismo tiempo el comercializador haga su trabajo con el queso paipa. Es un producto nuestro que tiene que servir el producto para que pueda sacar al mercado formas adecuadas y que reciban el dinero para que ellos mismos puedan invertir. Van asociaciones varias, afortunadamente ya tenemos organizaciones, nuestro secretario de Agricultura, Néstor Fonseca ha sido un líder en estas áreas. ¿Tenemos tres o cuatro asociaciones que ya están matriculadas con el Ministerio de Agricultura, que ya están trabajando con la Gobernación de Boyacá en implementación, estrategias, asistencia técnica adecuada? Nosotros lo que hemos buscado es identificar los puntos principales que le dan las mejores condiciones de proceso artesanal al queso paipa. Tal es así, es buscar las mejores regiones, con las mejores praderas, con las mejores razas, con los mejores métodos de producción de leche, con los mejores métodos de saneamiento de leche y con los mejores métodos de producción artesanal de nuestro queso. Para poder rankear este producto a nivel nacional y internacional como uno de los mejores productos de identificación regional y artesanal y proyectar a paipa desde el sector pecuario como uno de los entes o lugares de mejor acogida para producción y comercialización de este producto. De esta manera logramos comprender la importancia que tiene el queso paipa para su región de origen, un lugar que tradicionalmente se ha mantenido de la actividad lechera principalmente y que gracias a la transformación de la leche en queso ha logrado generar valor agregado a su producción y así contrarrestar las pérdidas ocasionadas por los bajos precios de la leche. Gracias.